Hola que tal chavos yo soy Alex84 y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de unos headsets de la marca Astro y bueno es el modelo A30 ya viene abierto porque me lo trajeron de Estados Unidos y para que no generara impuestos bueno pues se tiene que traer abierto de allá para ingresarlo a México sin que tengas que pagar nada me trajeron la caja intacta afortunadamente a mis papás que fueron los que me los trajeron les tocó el semáforo verde en la aduana y no tuvieron que romper la caja es algo muy bueno y bien es un headset de excelente calidad ya lo estoy probando ya le hice una prueba y es muy buena calidad a un precio moderado vamos a decir le cuesta 160 dólares al parecer yo lo agarre en oferta pero bien vamos a empezar bien rapidito este lo abrimos aquí la primera etapa y nos viene el headset así nada más este es excelente calidad chavos viene con unas almohadillas aquí en la parte de arriba este aquí en las orejas viene muy bien este en esta parte de aquí es donde se conecta el cable que va al el amplificador de mix amp de astro viene viene muy bien estas este estas micas las puedes cambiar las puedes modificar si tú quieres en claro con un costo extra y te las envían ya personalizadas este lo puedes este girar aquí así para que lo coloques así sin ningún problema les digo el material es excelente y bien este vamos a seguir aquí vamos a hacerlo un poquito más para acá a ver vamos a hacer esto y aquí lo que sigue la siguiente parte bueno aquí nos viene un manual donde donde nos viene todo lo que es este la explicación viene en inglés este aquí nos trae todos los cables que vienen dentro de la caja la forma en la que conectamos viene muy simple si no sabes inglés bien este es bien y bien gráfico y te da una te da mucha idea de cómo lo debes de conectar verdad este aquí viene la descripción del amplificador es decir aquí si lo quieres conectar a la pc y bien aquí luego luego tenemos el amplificador astro el mix amp este que más adelante les va a hacer otro vídeo para explicarles los presets que tiene porque luego no encuentras mucho y aquí no viene explicado y luego en la página te tienes que meter a los forrest todos en inglés y bien por acá tenemos la última parte donde nos vienen todos los cables aquí viene el micrófono y en un montón de cables señores pero viene con todo lo necesario para que puedan echar a andar su juego con un excelente sonido esto es el micrófono viene muy este muy flexible pero a la vez este no 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 es aguado no lo quiero sacar este pero bueno no lo he usado la verdad este pero bien aquí lo tienen el micrófono que se conecta en la parte de aquí del headset se conecta aquí así viene con unas entraditas chavos tengan cuidado y bien así queda y ya ustedes lo ajustan a como ustedes quieran si conectamos el micrófono y bien aquí viene el cable de fibra óptica que es el mejor cable que bien que puede utilizar para audio el audio este si lo quieren con la mayor fidelidad posible úsenlo con fibra óptica ya que el audio es análogo chavos el mejor audio que van a obtener va a ser analógico y bien nos viene con el cable de fibra óptica la verdad muy bien porque es algo costoso este nos viene con un cable este 3.5 milímetros después lo voy a explicar en el en el review del mixán porque viene con un cable usb a mini usb este que es la alimentación a ver vamos a ver si enfoca bien que otra cosa trae viene con un divisor chavos aquí este muy bueno por si le queremos que conectar a la pc morado y verde ya saben aquí conectamos el cable que ahorita os voy a enseñar este que otra cosa bueno el cable para el xbox lo conectamos al xbox y de ahí a que al amplificador les digo eso lo hace en el review del mixán y bien aquí nos viene el cable que necesitamos para conectar el amplificador a nuestros auriculares viene con este este que es como un botoncito filtro que nos ayuda a mutear el micrófono bien ahí está en la cejita roja si se alcanza a apreciar este ahí tiene esa roja quiere decir que está en silencio si lo bajamos y ahí ya podemos hablar bien chavos es todo lo que tiene la caja como ven es todo lo necesario para que ustedes puedan jugar la verdad muy bueno el sonido es excelente y bien este por aquí los va a dejar y más adelante les va a traer el review del del amplificador que la verdad es una maravilla señores bien yo soy ales 84 recuerden comenten suscríbase es todo por hoy adiós